Se me queman las puzas Para los niños el viernes, para los papás Le vamos a hacer un cuadrito y en ese cuadrito le vamos a poner una foto Pero como se me olvida, entonces mejor lo hago ahorita Lo que está en las puzas ¿Qué te apagó? ¿Qué? ¿Qué te apagó? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Mientras él está en su celular riéndose de los chistes que salen, yo estoy haciendo una tarea para los niños el viernes, estoy cocinando pupusas, acabo de darme de la iglesia, dale pelo malo para que esté comiendo y viniendo en lo que están las pupusas, vaya, ya están sus pupusas. Bueno, trárganmelas por favor.